Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hemos hecho una resolución de este ejercicio que es la pieza perdida donde la entrada es yo he metido 10 piezas y aquí están todos los números menos la pieza que me falta ¿vale? he metido 8 piezas y aquí están todos los números menos la pieza que me falta entonces de aquí veo que me falta el 4 y de aquí veo que me falta el 5 ¿vale? pues eso es lo que tiene que dar de salida el programa entonces yo lo he pensado de esta manera vamos a ver yo voy a leer todos los números en una lista que tenga una array que tenga si tiene 10 números tiene que tener 9 ¿vale? eso es lo primero que hago entonces leo el número de piezas 10 pues yo hago un bucle desde 0 hasta 9 10 menos 1 serían de 0 a 9 de 0 a 8 en 9 piezas ¿vale? y voy leyendo las piezas y ahora hago lo siguiente primero inicializo un bucle que he llamado rellenas que sería este que va de 0 a 10.000 y este me va a decir la posición de la rellena este es el índice del bucle y esta sería la posición real de la pieza la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 hasta la 10.000 y voy a ver si está o no está si está lo inicializa a 0 si está o con 1 ¿vale? entonces en principio todo esto valdría a 0 ¿ok? y hago un bucle desde 0 hasta n empieza en menos 1 y lo que hago es dentro del bucle rellena la posición piezas y le resto 1 y le pongo un 1 ¿por qué el menos 1? porque el bucle empieza el arrio empieza en 0 en vez de en 1 ¿y por qué piezas y? porque esa es la posición entonces el funcionamiento es el siguiente yo me encuentro el 0 me empiezo 0 el 5 pues entonces la posición 4 que corresponde al 5 es decir 5 menos 1 que es 4 la pongo a 1 porque está rellena a siguiente el 4 por la posición 3 que sería correspondiente al número 4 sería un 1 el 2 no, perdón el 1 pues el 1 que corresponde al 0 sería 1 perdón 0 no está inicializado 0 1 y ahora la que me queda es la 3 que correspondería al 2 estaría un 1 entonces ¿qué número me falta? el que quedaría 0 el índice 1 que corresponde a la pieza 2 que es la que me falta en esta lista ¿vale? que eso es lo que hago aquí imprimo hago el bucle y recorro todas y la que sea distinto de 1 es que tiene que ser 0 imprimo el índice más 1 que es la pieza que corresponde que sería el 2 ejemplo pongo este ejemplo mismo que sería el yo tengo 5 piezas y he cogido la 5 la 4 la 1 y la 3 me falta la 2 ya está un ejercicio hecho que sea distinto 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 que sea distinto